Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, un placer como siempre poder participar de este evento de Mercado Fitness, agradecer a todo el equipo de Mercado Fitness el apoyo y el placer que es siempre colaborar con ellos. Y agradecerte a ti que estés ahora mismo viendo esta presentación, donde nos vamos a centrar en un tema bastante específico y lo vamos a hacer desde un enfoque científico, porque hay algo que todos tenemos presente, aquí tenéis los datos de contacto como siempre, por si queréis hacer alguna consulta después, los que ya me conocéis sabéis que suelo responder. Puedo tardar un pelín más, un pelín menos, pero siempre estoy disponible. Bueno, tenemos una agenda para el día de hoy dividida básicamente en tres partes. Uno, vamos a establecer los objetivos, vamos a tener muy claro qué objetivos son los que queremos conseguir, vamos a marcar una estrategia y al final vamos a ver una pequeña herramienta, algo que nos va a servir para implementar la estrategia. Porque al final lo que sí que queremos tener siempre claro, lo que siempre queremos que quede es algo que podamos implementar de forma rápida. Sí que es verdad que vamos a hacer un recorrido por algún estudio científico, pero no os preocupéis que va a ser de una forma muy práctica y asumir esa información, tener ese tipo de conocimiento dentro de nosotros, aunque no sea al mínimo detalle, pero sí la estructura básica nos va a ayudar muchísimo. ¿Por dónde vamos a empezar? Viendo qué determina la primera impresión, qué determina la gran impresión. Porque al final ese es el gran desafío que tenemos los profesionales del fitness, sobre todo cuando nos acercamos por primera vez a un cliente. O cuando nos acercamos a un cliente después de bastante tiempo sin tener contacto con él. Tenemos que saber muy bien en qué fase se encuentra esa persona y por lo tanto por dónde tiene que ir mi comunicación, cómo tenemos que abordar a esta persona en concreto. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues utilizar el modelo transteórico, que suena así muy rimbombante, pero no es más que la aplicación al mundo del fitness que hacemos de estrategias de comunicación, de estrategias de persuasión para lograr que personas que tienen determinadas adicciones tengan un cambio radical en sus hábitos de vida. Por lo tanto, oye, si funciona en adicciones bastante potentes, a sustancias muy adictivas, evidentemente tiene que funcionar y funciona, ya os garantizo que funciona en el mundo del fitness. Y por último, lo que vamos a ver para poder aplicar este modelo transteórico es ver en qué consiste el cuadrante confianza e importancia. Que no va a ser más que nuestra brújula para ubicar a la persona dentro de la fase correspondiente del modelo transteórico y por lo tanto nos va a servir para saber con total certeza qué tipo de acción, qué tipo de comunicación y cómo tenemos que afrontar a la persona con la que estamos hablando. Bueno, sin duda alguna se ha hablado siempre mucho de la primera impresión, de esto de no hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión, es algo que tenemos todos claro. Sin embargo, si vamos a la realidad, si vamos posiblemente a tu día a día o al día a día de tu equipo, te has encontrado que esto de acercarte a un desconocido y generar confianza rápida, generar esa conexión como para que la persona empiece a confiar en ti, empiece a considerar aquello que como profesional le estás transmitiendo, pues no es tan fácil. Todos somos conscientes de que es importante, pero a la hora de implementarlo, sobre todo en perfiles más juniors que tienen menos experiencia, esto resulta bastante retador, cuando menos. Partamos de tres elementos para causar una buena primera impresión. El primero son los gestos. Oye, ¿cuáles son los diez primeros gestos? Porque hablamos de que tenemos algo así como entre diez y treinta segundos para marcar esa primera impresión. Hay estudios que hablan de que en los cuatro primeros segundos ya has tomado la decisión. Hay incluso estudios que hablan de que es muchísimo más rápido, que casi que de forma inconsciente nuestro cerebro, nuestra mente toma la decisión y después lo que hacemos es convencernos a nosotros mismos de esa decisión inconsciente que hemos tenido. Y con esto en mente es, oye, ¿de qué forma podemos nosotros influir en nuestros propios gestos? En esos diez primeros gestos que hagamos, que son los que más van a marcar, pues a través de la comunicación no verbal. Tenemos que controlar nuestra comunicación no verbal. Y déjame que comparta contigo un par de tips. Entonces, evidente el primero, la sonrisa. Es absolutamente inevitable que lo que transmitamos desde el primer momento es cercanía, porque la confianza se genera sobre la credibilidad y sobre la cercanía. Por eso, la sonrisa es algo absolutamente inevitable, es algo absolutamente necesario y es algo de lo que no podemos prescindir, por muy mal día que estemos teniendo. Pero voy más allá. No consiste en ver a alguien, mirar a alguien y una vez que has establecido el contacto visual, sonreír. ¿Por qué? Porque ahí la sonrisa ya llega en una segunda fase. La idea es que cada vez que busquemos la mirada de alguien, cada vez que queramos conseguir esa complicidad, tenemos que sonreír con antelación, para que cuando se produzca el primer contacto, esté ahí la sonrisa. Otro elemento, avalado por bastantes estudios científicos, son las cejas. Fijaros, fíjate, a partir de ahora, cuando veas a dos personas que se conocen y se encuentran, o cuando tú te encuentres con alguien, hay un gesto que hasta ahora posiblemente te haya pasado inadvertido. Y es que cada vez que reconocemos a alguien con quien tenemos confianza, levantamos las cejas. Levantamos las cejas y no es más que una señal de aceptación, no es más que una señal de reconocimiento. ¿Qué quiere esto decir? Es decir, utilicemos esa comunicación no verbal, ese tipo de lenguaje instintivo de forma consciente. Es decir, cuando haya alguien que no conocemos, encontremos su mirada ya con una sonrisa y forcemos un pelín el arquear las cejas hacia arriba. No tiene que ser muy cejado, no quiere decir que estemos 10 segundos subiendo las cejas, pero sí ser consciente de esos 1, 2, 3 segundos a lo sumo que las estamos subiendo, porque es un mensaje muy claro de que estás de forma inconsciente acogiendo con confianza a esa persona. ¿Qué otro elemento tenemos que tener en cuenta? Las 10 primeras entonaciones, la parte paraverbal de la comunicación. Es decir, cómo entonas, cómo subes la voz, cómo la bajas, cómo la haces más grave, cómo la haces más aguda. ¿Qué es lo que nos dicen los estudios? Que lo ideal es que tratemos de hablar con un tono un poco más bajo del que tenemos habitualmente en ese primer contacto, en ese primer contacto durante esos primeros segundos, porque cuando tenemos un tono un poco más grave, lo que estamos transmitiendo es mayor control, mayor seguridad, mayor tranquilidad y por lo tanto, estamos generando una mayor probabilidad de que esa persona confíe en nosotros. Y por último, para causar esta buena primera impresión, las 10 palabras. Esas primeras 10 palabras, por poner una cantidad redonda y que quedase todo así 10, 10, 10, Entonces, estas palabras tienen que encajar perfectamente con lo que transmite tu comunicación no verbal y tu comunicación paraverbal. ¿Y qué es lo que buscamos aquí? Generar una buena impresión. ¿Cómo conseguimos una buena primera impresión? Transmitiendo confianza, transmitiendo alegría, transmitiendo que te alegras de ver a esa persona, que te alegras de que esa persona se ponga en contacto contigo. Transmite ese tipo de mensaje. Es todo un placer estar contigo. ¿Por qué? Porque al compartir esto, estos pequeños tips, cuando uno se fuerza en generar una buena impresión de forma profesional, según lo vamos repitiendo, lo interiorizamos, lo hacemos inconsciente. ¿Y qué quiere esto decir? Que lo vamos a hacer también en nuestra vida personal. Si mejoramos, si somos capaces de mejorar nuestra capacidad para generar una primera impresión profesionalmente, se va a trasladar a la vida personal. Y estos pequeños detalles no es que vayan a hacer un cambio radical en el mundo, pero sí que van a dar ese toque de mejoría, ese toque de humanización. Y veréis, si pensáis, ¿cuáles son las personas que desde el primer momento me han caído bien? Y tratáis de rememorar ese momento, os daréis cuenta que lo que ha habido es esto. Aparte de determinados componentes absolutamente instintivos, químicos, sobre los que no podemos tener mucho control, pero esta parte sí. Esto era solo una primera pincelada sobre cómo trabajar la primera impresión. Porque lo que realmente quiero transmitirte hoy es esto que tienes aquí, que es muy sencillito. ¿En qué consiste? Consiste en, oye, dependiendo de la fase en la que se encuentre una persona, respecto a sus ganas de empezar una actividad física, empezar un tipo de entrenamiento distinto, cambiar de hábitos a hábitos más saludables, dependiendo de en qué momento esté, vamos a tener que accionar, vamos a poder accionar mecanismos de comunicación más eficientes o menos. Como ves, son simplemente siete pasos. ¿Cuál es el primer paso? Vamos a entrar un poquito con detalle en cada uno de ellos para verlo más claro y algo más en profundidad. El primero es la pre-contemplación, que es cuando alguien ni siquiera se plantea el empezar a entrenar. Ni siquiera. ¿Cuándo podemos encontrarnos con una persona de estas características? Pues alguien que acompaña a otra persona que sí que está interesada, que está en otra fase del cambio. Y simplemente va como acompañante. Por supuesto, a este tipo de persona que simplemente va a acompañar, nunca se ha pasado por la mente, inscribirse en tu centro, empezar a entrenar o contratarte como entrenador personal, pues la comunicación va a ser distinta a otra persona que lo que está haciendo es ya entrenar en un centro y ese centro ha cerrado o ya no le gusta y quiere cambiar y va a tu instalación. Son dos conversaciones evidentemente distintas. ¿Pero qué sucede? Que casi siempre las afrontamos de la misma forma. Si has tenido la fortuna o has hecho el esfuerzo de aprender ventas, de aprender los típicos procesos de venta, el embudo de venta, las fases de la venta, que son eficaces, lo que nos dan es una estructura a la hora de comunicar, de tal forma que comunicamos siempre igual basándonos en esa estructura. Ahora, lo que no se cuenta habitualmente es que la mayoría de multinacionales cuando trabajamos con este tipo de estructuras, esto otro que estoy compartiendo contigo hoy va de la mano, va de la mano, porque una cosa sin la otra no tiene la misma eficacia. No tiene la misma eficacia. Bien, ya hemos visto la fase, resumidamente, la fase de pre-contemplación. ¿Dónde pasamos? ¿Cuál es el siguiente paso? Es la de contemplación. Cuando la persona empieza a decir, oye, pues mira, sí, sí que tengo que hacer algo. Y aquí ocurre algo muy curioso que veremos en unos instantes. Cuando la persona ya empieza a pensarlo y esto evoluciona, cuando ya quiere decidirse para hacer algo completamente distinto, o sea, no es que se plantee, tengo que hacer un cambio, sino que ya ha decidido que tiene que hacer un cambio, estamos en la fase de preparación. Ese es el momento en el que muchas veces nos encontramos al cliente potencial, y es cuando viene a pedir información. Está en esa fase, casi siempre, no todos, evidentemente, de preparación. ¿Es posible que nos encontremos con personas en la fase de contemplación? También. También. Pero habitualmente el grosor va a estar en la fase de preparación. De ahí, una vez que la persona ya se ha decidido, comienza a entrenar, toma la decisión de inscribirse, toma la decisión de ir el primer día, toma la decisión de, si tiene la posibilidad de probar, hacer esa primera prueba. Esta es la fase de acción. ¿Qué sucede muchas veces? Que cuando alguien se inscribe, desde el sector del fitness, cometemos el error de pensar que todo el mundo tiene el mismo interés, la misma necesidad, las mismas ganas de entrenar que a lo mejor tenemos nosotros. Y no es así. Ese primer momento, ese momento de acción, como bien sabes, si llevas tiempo gestionando instalaciones deportivas, es cuánta gente hay que no aguanta el primer mes, que está en la fase de acción, pero nunca pasa a la fase de mantenimiento. ¿Cuál es la fase de mantenimiento? Oye, pues cuando alguien ya empieza a conseguir los resultados, los objetivos que se han marcado en un primer momento, y simplemente con menor esfuerzo, como ya sabes, mejor que yo, empieza a gestionar el entrenamiento de una manera completamente distinta. No tenemos que comunicar igual, no tenemos que tener la misma relación con una persona que está en la fase de acción buscando lograr su objetivo que alguien que ya lo ha conseguido y lo que quiere hacer es mantenerlo. Por eso, si os dais cuenta, son todos, en la imagen, son todas ruedas dentadas, menos la de mantenimiento que es un neumático. De un coche, por ejemplo. ¿Qué supone? Que es una fase donde vamos más deprisa. Es una fase donde la inercia lleva a nuestro cliente hacia adelante. Ahí es donde tenemos que trabajar la fidelización sobre todo. Y por último, la fase de determinación es cuando el cliente sale. No sale porque... No me he saltado la 6, es que la quiero hacer al final. No sale porque haya dejado de querer entrenar. Sale porque a lo mejor quiere ir a otro centro. Sale porque a lo mejor busca un tipo de entrenamiento que nosotros tenemos. Esa fase de determinación está más vinculada con la retención. Es una fase donde tenemos que trabajar de qué forma podemos adaptarnos a personalizar el entrenamiento a cada uno de nuestros clientes. Y en el medio tenemos la recaída. La recaída puede darse en cualquier momento. Y tenemos que trabajarla desde el inicio. Desde el primer contacto que tenemos con un cliente, tenemos que tener en mente que hay un alto grado de posibilidades de que ese cliente recaya. Y deje de venir, o empiece a tener dudas, empiece a hacerse un poco el remolón, le entre la vaguería o se va de vacaciones un mes y reenganchar otra vez con el entrenamiento es complicado. Tenemos que trabajarlo desde el primer momento. Y ahora veremos cómo. Vamos con la fase de pre-contemplación. ¿Cómo tenemos que trabajar en esta fase? Muchas veces el error que cometemos cuando alguien ni siquiera se ha planteado cambiar el estilo de vida es el de ponernos en plan maestro. En plan, yo tengo el conocimiento. En plan, pues, alguien que se encuentra, que se coloca en una posición de superioridad. Y lo hacemos muchas veces por la mejor de las intenciones. Diciendo, no, es que tú lo que tienes que hacer es perder peso. Tú lo que tienes que hacer es aumentar tu masa muscular para que tengas una mejor calidad de vida. Etcétera, etcétera. Y ese, ese, es posiblemente el peor camino que podemos elegir cuando una persona está en pre-contemplación. Ahí, lo que sí que tenemos que hacer es darle feedback a la persona. Pero el feedback que nos vaya pidiendo. Al final, lo que le tenemos que hacer es un poco de espejo de la persona. Que vea cuál es su situación real. Y también hablar desde el consejo. Hablar desde el punto de vista, oye, a mí lo que me ha funcionado, a mis clientes lo que les funciona cuando han empezado y no tenían, a lo mejor, una idea muy clara de qué objetivo tenían en mente ha sido esto. Porque estas personas que todavía no tienen claro lo que van a decidir, todo aquello que les haga sentir incómodos se van a poner a la defensiva. Lo van a ver como un ataque. Por eso nunca tenemos que dogmatizar, nunca tenemos que ser contundentes en nuestra comunicación, sino todo lo contrario. Con este tipo de personas, el mensaje que tenemos que dar es el de, oye, mira, esto es lo que hay, tú decides, eliges lo que quieras. Podemos incluso contar historias o contar anécdotas de personas con las que este cliente potencial se pueda sentir identificado, pero que nosotros no hagamos esa identificación de manera clara y directa, sino de forma indirecta. Un ejemplo, pues imaginaros eso, que viene alguien a mi instalación acompañando a otra persona que, bueno, digamos que tiene claro que quiere apuntarse, simplemente viene a informarse horarios, etcétera, etcétera. Y yo algo que puedo decir, algo que se utiliza mucho, es el gastar la broma con la persona que viene acompañando, en el sentido, me pasó algo curioso, algo curioso hace dos semanas, ¿hoy qué es? Hoy es miércoles, por ejemplo. Me pasó hace dos semanas, el jueves, si no recuerdo mal. ¿Qué fue lo que pasó? Que pasó un poco con vosotros, vino dos personas, una que tenía muy claro, que quería ya empezar a entrenar, una que quería apuntarse y otra que simplemente venía acompañando. Y en estas dos semanas ha venido más veces, el que venía simplemente a acompañar, porque al final, evidentemente, le invitamos a probar, empezó a probar y ha empezado con nosotros y ha venido a entrenar más veces esta persona que no tenía pensado apuntarse que la otra. Esta es una forma de empezar a sembrar en la cabeza de la persona que no es tan raro, que él que no lo tiene, no lo ha pensado nunca, a lo mejor se plantea empezar a entrenar. Tenemos que trabajar con este tipo que está en pre-contemplación, pues como de forma indirecta lo hemos dicho, oye, pues con la persona que ha venido a acompañar, oye, una vez que esta persona se apunte, la otra no lo va a hacer, habitualmente en la primera visita, oye, dile a fulanito que venga, que me pareció una persona muy simpática, que venga a entrenar contigo, que pruebe. Utilizamos a su amigo como medio para trabajar esta pre-contemplación. Tenemos que trabajar sobre la duda, tenemos que generar duda, tenemos que empezar a poner en duda el tipo de vida que lleva, las consecuencias que tendrá en un futuro, si sigue con esa actitud, pero como hemos dicho, no de forma directa. ¿Qué sucede en la contemplación? Cuando alguien ya, esa duda, surte su efecto, aparece la ambivalencia. ¿Qué quiere esto decir? Que es un momento en el cual la persona sí quiere, pero no hace, sí quiere, pero no quiere, ¿sabes? Quiere cambiar, pero no quiere hacer lo que hay que hacer para conseguir el cambio. aquí evidentemente tenemos que empezar a trabajar a la persona con razones, con elementos lógicos, pero sobre todo tenemos que comunicar desde el punto de vista emocional, tenemos que comunicar desde el punto de vista de las sensaciones, no de lo que va a sentir. ¿Por qué? Porque esta persona, cuando estamos en este punto de ambivalencia que nos pasa a todos, con distintos temas, pero nos pasa a todos, cuando estamos en el punto de la ambivalencia lo que necesitamos son certezas. Y aquí funciona mucho una estrategia de comunicación que consiste en decir dos, tres cosas que son ciertas, que son ciertas, que la persona va a reconocer como ciertas y una vez que hemos dicho esas dos, tres cosas ciertas, claro, que pues por ejemplo, por decir cosas muy sencillas, pues ahora es de día y es de día cuando estoy comentando esto, estoy sentado, estoy sentado, cualquier persona que me viera y comprobase que es de día que estoy sentado y estoy convencido que entrenando con nosotros durante tres meses vas a empezar a notar unos cambios significativos en tu forma física, por ejemplo. ¿Qué sucede? Que en nuestro cerebro una vez que oye dos, tres frases que son ciertas, digamos que rebaja rebaja la posibilidad de defenderse ante frases que no conoce como ciertas pero de las que la probabilidad de que se cumplan son actas. O sea que no son ciertas al cien por cien que son altamente probables las podemos ir colando y esa es la forma de trabajar con la ambivalencia. ¿Qué sucede? Una vez que esa persona ya hemos trabajado la ambivalencia se ha decantado por ir hacia adelante tiene que tiene que empezar a pasar a la acción y para ello tiene que tomar la decisión de dónde, cuándo, con quién y ahí nosotros le ayudamos a determinar y en nuestra conversación lo que le vamos a plantear es oye, estas son tus necesidades, este es el objetivo que quieres conseguir, esto es el tipo de actividad física que más te gusta por lo tanto lo ideal es que vengas a entrenar lunes, miércoles y viernes que hagas los lunes una clase de zumba con fulanito, los miércoles una clase de ciclo con menganita y los viernes pues una de bodypan con fulanita también. ¿Vale? Le tenemos que ayudar a esa preparación que no le genere un esfuerzo, que no le genere un esfuerzo, sino que nosotros ya le planteamos una solución, ya le planteamos una solución desde el punto de vista técnico de especialistas que somos. ¿Cuál es el siguiente paso? La acción, la acción y es la persona tiene que empezar a hacer, es más, una forma muy útil de colocar a la persona en el punto de acción cuando ha venido a informarse a nuestro centro, cuál es el decir, oye, hoy ya has dado un paso importante, hoy ya te has puesto una acción, porque has venido a la instalación, eso ya es mucho más de lo que habías hecho hasta ahora, has venido, aunque sea a informarte, ya has hecho, has buscado tiempo, te has desplazado hasta aquí y me has dedicado tu atención, tu interés, estamos ubicando a la persona en la acción, ¿vale? Siguiente paso, ¿cómo tiene que ser? Muy pequeñito, que no le cueste prácticamente nada de esfuerzo a la persona, algo que funciona muchísimo es y vente mañana y lo pruebas, pruébalo ahora inclusive, si fuera posible, si tiene el material o la equipación necesaria para poder entrenar, prueba ahora, vente mañana, pero no vente mañana de forma abierta, sino que tenemos que concretar una hora, qué tipo de entrenamiento va a hacer, con quién va a entrenar, que vamos a estar esperándole a esa persona, después evidentemente el mismo día y un poco antes le mandamos un mensajito, oye te estoy esperando, de ganas tengo de verte, a ver cuándo llegas y podemos empezar a entrenar, ese es el paso hacia la acción y ahí vamos a ir moviendo con pequeños avances, o sea nuestra obsesión no es que alguien entrene tres meses, esa no es nuestra obsesión cuando estamos en la fase de acción, nuestra obsesión es que esta persona venga al entrenamiento de mañana y cuando llegue mañana y venga al entrenamiento nuestra obsesión será que venga al siguiente y vamos a ir avanzando poco a poco y vamos a ir celebrando esos pasos que va dando la persona sobre todo si te das cuenta estamos hablando con personas que no tienen la actividad física como un hábito común en su vida porque quienes lo tienen están en la fase de mantenimiento ¿vale? y en la parte de mantenimiento lo que tenemos que hacer sobre todo es no tratar a la persona de la misma forma que lo hacemos cuando está en la fase de acción en la fase de mantenimiento tenemos que trabajar sobre todo la sorpresa fuera de lo común porque quien está en la fase de acción digamos que la motivación la estimulación es mucho más fácil de activar cuando lo hacemos con sus propios logros cuando alguien ya conoce el entrenamiento cuando alguien ya está habituado a entrenar de forma de forma constante ¿no? y lo que está haciendo es mantener los resultados que ha conseguido a esta persona la tenemos que sorprender desde fuera ¿qué quiere esto decir? que tenemos que tener detalles tenemos que planificar toda nuestra agenda de fidelización es como trabajamos con estas personas toda la estrategia de fidelización ¿no? ¿cuántas veces al año vamos a contactar al menos con esta persona? vamos a hablar con esta persona ¿qué tipo de conversaciones vamos a tener? por supuesto tiene que estar todo personalizado ¿no? es lo que es lo que marca lo que marca nuestra diferencia ¿no? como como he escuchado comentar ¿no? a Guille ¿no? es la química ¿no? es una cuestión de química nosotros trabajamos mucho con la química y por eso como sabemos cuál es el proceso es inevitable que muchos de nuestros clientes recaigan y el enfoque cuando alguien está en la recaída ¿no? a lo mejor alguien que no pues mira estoy buscando información porque estuve apuntado a un gimnasio de hace un año que no entreno lo podemos gestionar como una recaída porque ya ha pasado por algunas de las fases en su momento y ahora lo que está haciendo es volver después de un parón por ejemplo ¿cómo trabajamos la recaída? la recaída nunca se trabaja desde la recriminación aunque sea una recriminación jocosa ¿no? en tono de humor no la persona lo que tiene que ver lo que tiene que entender es que la aceptamos a ella más allá de lo que entre comillas haya hecho ¿no? que tampoco es tan grave tener una recaída y dejar de entrenar durante un tiempo sino que lo que nos importa a nosotros y esto sirve muy mucho con los clientes que tienen una recaída dentro de esta instalación es ver a la persona oye vente aunque no entrenes porque quien me importa eres tú ese vente aunque no entrenes y así nos tomamos un mate un café o lo que sea ese vente y charlamos cinco minutos diez minutos y nos ponemos un poco al día es lo que genera ayuda a generar la conexión no es lo mismo una llamada cuando alguien te preocupa por cómo está la persona y lo que quieres es interesarte por ella y que venga y veros que cuando llamas a una persona y lo que le transmites es vayas que si no entrena pues te vas a poner gordo como lo estabas antes evidentemente no hacemos esto dejadme que exagere esto nos ayuda nos ayuda mucho esta gestión de la recaída este contacto personal ¿por qué? porque muchas veces perdemos al cliente cuando después de una recaída la sensación que tienes de que ha fracasado y nos ha decepcionado no sois conscientes no somos conscientes de la cantidad de personas que no vuelven a retomar una actividad ya sea el fitness o cualquier otra por esa sensación de vergüenza por haber decepcionado a la persona con quien había establecido un compromiso en este caso con nosotros con esta instalación o con el entrenador que sea o con el profe que sea por eso lo tenemos que aprender a gestionar a gestionar muy bien tenemos que aprender a gestionarlo con mucho detalle y siempre desde la calidez la recaída siempre se trabaja desde la calidez no desde desde la cercanía y si conocemos ya al cliente pues más todavía os comento algo que nos funciona muchísimo en ventas ¿no? con esto de más o menos de la forma de la recaída y es pues ahora estamos en diciembre y lo que hay que hacer es coger a las personas que pidieron información hace un año coger a esas personas que pidieron información hace un año y llamarlas y preguntarlas oye qué tal cómo estás mira hoy hace un año que nos conocimos o este mes hace un año que nos conocimos es nuestro aniversario jiji jaja ¿vale? y nada simplemente te llamaba porque recuerdo que pues que querías perder peso no recuerdo que querías perder peso y nada simplemente era oye para ver qué tal te ha ido el año si has perdido si has perdido peso si empezaste a entrenar en algún centro si la persona te dice sí sí no no ya me apunté a otro gimnasio y la verdad es que me ha ido bastante bien pero yo pensaba bueno genial fantástico cómo me alegro y era simplemente era para eso y nada oye que un placer que si quieres pasarte por aquí en cualquier momento y nos ponemos al día pues un placer bueno y cierras la llamada si la persona que te dice que no anda vaya por Dios y bueno y qué tal cómo estás cómo lo llevas has podido perder peso no has podido perder peso estás haciendo una nueva actividad física por qué no te vienes y entrenas con nosotros un día vale porque no querrás hay algo que funciona mucho es no querrás el año que viene estar como estás este año no vamos a dejar que eso que eso suceda y por lo tanto venga vente estás aquí nos ponemos al día y entrenas un poco lo que le estamos ofreciendo es una sesión de prueba no os podéis imaginar el éxito que tiene algo así no os lo podéis imaginar este tipo de campaña de recuperación la terminación no es oye cuando alguien se va sin dejar de entrenar simplemente porque se va a otro sitio al final es que hemos fallado en nuestra estrategia de fidelización no hemos sido capaces de adaptarnos a nuevas tendencias de entrenamiento no hemos sido capaces de adaptar nuestra instalación nuestra forma de comunicar con la persona o lo que sea y aquí sí que tenemos que hay muchas veces que las charlas de salida cuando el cliente se va tener una charla primero con las orejas abiertas realmente con la con querer escuchar porque ¿qué sucede en este tipo de charlas de retención? que muchas veces estamos obsesionados con recuperar al cliente y no escuchamos lo que nos está diciendo ¿por qué? porque nos obsesionamos con poner los argumentos para que continúe entrenando con nosotros encima de la mesa y lo que bueno a pesar de que lo más probable es que cuando estamos obsesionados con recuperar al cliente nuestros índices de recuperación bajen lo que suele suceder sí o sí es que dejamos de escapar información si el cliente ha tenido el detalle de hablar con nosotros de contarnos por qué se va escuchémosle préstemosle atención es crítico porque a lo mejor con ese cliente no nos sirve pero nos puede funcionar para tapar a lo mejor un agujero un defecto en nuestra forma de trabajar en nuestra forma de hacer las clases en nuestra forma de perdón dar servicio que si lo tapamos a tiempo pues no será más que una anécdota si no lo tapamos se convertirá en un problema bueno aquí lo que hemos lo que hemos hecho hasta ahora es que ya nos queda muy poquito ubicar las siete las siete fases ubicar las siete fases que sucede muchas veces cuando hablamos de esto en compañías que lo que nos dicen es vale sí está genial José Luis pero claro para yo poder tener ubicar al cliente y poder adaptar mi conversación a él pues a lo mejor hay veces que tengo que dedicar mucho esfuerzo le tengo que dedicar mucho tiempo y mientras tanto estoy perdido y mientras estoy perdido no me siento con confianza y le transmito al cliente esa falta de certidumbre y es todo cierto todo correcto y hay una herramienta hay una herramienta que además se creó de forma de forma científica ¿no? porque esto está sacado en estudio científico se creó para el mundo del fitness ¿no? para adhesión al entrenamiento a partir de este metamodelo que hemos visto anteriormente ¿y en qué consiste? en que nos hagamos un cuadrante muy rápido oye ¿cuál es la confianza que tiene esta persona en lograr su objetivo? ¿qué confianza tiene? por conseguirlo por sí misma conseguirlo con nuestra ayuda ¿y qué importancia da esta persona qué importancia da esta persona a lograr el objetivo? estas dos valorarlas de un al diez y a partir de ahí empezamos a cruzar tal y como está en la tabla ¿no? por no salirnos de lo que está validado científicamente y es oye alguien que tiene mucha confianza en poder conseguir un objetivo pero no le da importancia pues no le va a dedicar tiempo no le va a dedicar esfuerzo y por lo tanto no va a hacer nada para conseguirlo ¿no? si es un objetivo seguramente al no darle importancia pues no significa nada para esta persona si tenemos alguien ¿no? que lo que le está dando es mucha importancia mucha importancia pero tiene poca confianza ¿no? estaremos en el perdón en el mismo punto ¿no? aquí sería mucha importancia poca confianza mucha confianza poca importancia a partir de ahí según vamos aumentando confianza y según vamos aumentando importancia vamos pasando por las distintas fases de del modelo ¿vale? aquí bueno hemos quitado la recaída porque es más es más sencilla de reconocer cuando alguien está en recaída y hemos quitado la determinación porque es cuando alguien simplemente se marcha y nos deja claro al ir pasando al ir aumentando llegamos al punto en el que en el mantenimiento ¿quién está? y aquella persona que confía porque ya lo ha hecho en el pasado está manteniendo ya ha conseguido el objetivo que confía en en mantener en lograr el éxito que tiene en la cabeza y además le da mucha importancia porque ha dedicado tiempo atrás ha dedicado recursos tiempo, esfuerzo agujetas para lograr lo que tiene hasta ahora ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? oye si alguien vemos que le da mucha importancia al objetivo que realmente está está afectada por la importancia podemos aumentar su confianza para conseguirlo ¿cómo aumentamos la confianza para conseguirlo? lo que hemos estado viendo anteriormente la forma de comunicar si os dais cuenta está muy muy dirigida a aumentar la confianza y aumentar la importancia nunca nunca colocándonos en una posición de superioridad nunca en una posición de yo tengo la razón y tienes que hacer lo que te digas sino todo lo contrario aquí ayuda mucho el escuchar entender perfectamente qué es lo que necesita qué es lo que necesita esa persona y adaptar nuestra forma de vender nuestra forma de generar confianza nuestra forma de generar primera impresión aquello que mejor encaja con la persona que tenemos delante y bueno hasta aquí es lo que os quería contar el día de hoy y estoy a vuestra a vuestra entera disposición cualquier pregunta que tengáis pues ponéis en contacto conmigo y os garantizo que puedo tardar un poquito más un poquito menos pero que estoy a vuestra disposición todo un placer muchas gracias chao chao chao